España, que ya había perdido la guerra, o es decir, ya Hegel había dicho, el corazón de Herz von Europa. El corazón de Europa es Alemania, Dinamarca e Inglaterra. El sur de Europa fue, pero no es más. Y ya se declaró que en los Pirineos comienza el África. Y España ya era un país secundario en el siglo XVIII. Por eso que decir que España fue el primer país moderno, es dar vuelta a la historia. Pero los españoles no lo saben. Porque en 1486, al casarse Fernando con Isabel, fue el primer país europeo unificado. Y la conquista del Andaluz y Canarias continuó en América. Y entonces fue la primera expansión europea. España desenclaustró Europa. Luego va a venir Francia, que va a ocupar, y por fin Inglaterra, que era una potencia atlántica. La modernidad dice, el Mediterráneo muerto, el Atlántico es el centro geopolítico moderno, hasta hoy. Hoy empieza el Pacífico. ¿No? Mira qué cuento estoy haciendo. No, pero muy interesante, aparte muy fundamentado. Y desde luego en los textos que ha nombrado se puede leer más ampliamente todos estos hitos que está dando. Pero, ¿por qué combatir a la modernidad? ¿Por qué? Porque la modernidad, primero, es dominadora. Porque cree que la cultura provincial de Europa es una cultura universal. Segundo, porque la modernidad es profundamente individualista. Yo pienso. Esa es la formulación ontológica. Se pierde la comunidad. Es Hobbes, es Locke. Es yo soy, tú eres, pero somos lobos. Yo digo siempre, este Hobbes, que se inspiró en un latino, la verdad que la culpa la tiene el latino. No pudo ver el animal Chanel. ¿Quién vio a un lobo comerse a un lobo? El lobo agarra a las crías, las lames, les gusta. Es un mamífero, ama muchísimo. Nunca un lobo come a un lobo. Ni un león come a un león. Es solamente el hombre que lo hace. Voy a decir, no debió decir el hombre es lobo para el hombre. Debió decir el ser humano. Es ser humano para el hombre. Eso es lo peligroso. Porque somos los únicos que podemos comer a un hermano y destruirlo. Eso no lo puede hacer un animal porque es gregario. Y cuando lo hace porque se tiene que alimentar, pero no de la misma especie. Entonces, es un individualismo. Y al mismo tiempo, nace el capitalismo. Y entonces ahí viene Marx. Pero Marx dice que el capitalismo nace en la conquista de América. Pero lo toma así de paso y nunca entró a trabajar Marx el tema colonial. Por eso se quedó al fin y en la traducción del capital a francés. Dice, lo que yo dije vale para el Europa Occidental. Ni para Rusia. Porque los Daniels y los populistas dicen, el capital suyo, primer tomo, no vale para Rusia. Y entonces Marx se pone a trabajar y no logra publicar el segundo tomo. Se empieza a cuestionar de su eurocentrismo. Pero entonces la modernidad es individualista, es destructora de la naturaleza. ¿Qué es para Descartes la naturaleza? Res extensa. Además, ¿quién es el yo que piensa? Un alma. Y dice Descartes, al alma le es indiferente tener un cuerpo. Eso yo lo he visto en Adam Panery, la traducción, la edición de Descartes. Le es indiferente. Es una angeleología. Y el cuerpo es el origen del mal como para Plotino. Y ahí viene el problema del machismo, la sexualidad negativa y todo. Voy a decir, es un desastre la modernidad. La puedo desarmar en todo. Gran avance científico, tecnológico. ¿Y qué tal lo que nos está pasando? Ahora estamos viendo los efectos negativos. Nunca la modernidad descubría el efecto negativo del invento que proponía. Fue una ciencia media. Descubría cosas, pero no se daba cuenta que imponerla a la naturaleza producía efectos negativos del cual no tenía conciencia. Y eso se ha acumulado y ahora estamos destruyendo todas las condiciones de la reproducción de la vida y vamos al suicidio colectivo y no hay quien lo pare. Esto es la modernidad. Entonces el problema ecológico ahora ya no es Marx, que dice proletario del mundo unido porque el capital destruye la humanidad, la naturaleza, lo dijo de paso. El capitalismo destruye la naturaleza en su centro porque es un criterio de racionalidad. La racionalidad capitalista es aumento de la tasa de ganancia en cualquier inversión y por eso yo exploto la naturaleza. Pero la racionalidad a largo plazo es el aumento de afirmación de la vida. Y ahí viene mi filosofía. La vida.